Hola, hoy os vamos a enseñar 10 ideas super originales y caseras de hacer adornos para el árbol de navidad. Tenemos de todo, un montón de ideas diferentes con muchos materiales. Vamos a empezar nuestra lista. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Con el número 1 tenemos nuestra vicio por los Hama Beats, que son estos tan chulos. Y hemos hecho un montón de cosas navideñas. Todo lo tenéis aquí abajo en los links, en los que tenéis cada una de las ideas, cómo se hace en detalle. Pero bueno, podéis ver cómo nos han quedado de chulas nuestras ideas de Hama Beats para el árbol. Tenemos bolitas, tenemos de todo coronas. Todas estas ideas son de Hama Beats y son para el árbol y son nuestra idea número 1. Con el número 2 hemos hecho estos arbolitos tan chulos. ¿Y qué hemos utilizado? Hemos utilizado unos palos que tenemos, que son como unos palos de polo así, que están coloreados. Hemos utilizado limpia pipas, que nos encanta. Y tenemos así de muchos colores y los hemos utilizado para, por ejemplo, en este caso, darle el toque. También hemos utilizado, por ejemplo, botones para este. O aquí, por ejemplo, algunas de nuestras pelatinas. Podéis darle un toque como vosotros queráis. O sea, lo importante es hacer la base del árbol, ¿veis? Que es un triángulo con la base. Y luego ya darle el toque que queráis con su estrella final o lo que sea. Tenéis el link abajo si queréis ver los detalles. Y vamos con el número 3. Hemos cogido unos caramelitos que teníamos y lo que hemos hecho es, con esta cinta dorada, les hemos puesto un lacito a los caramelitos. ¿Veis? Quedan así de chulos y con la cinta. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llenado nuestro árbol de Navidad, lo hemos llenado de caramelos. Los hemos ido poniendo así, enganchados por todo el árbol, que quedan chulísimos. Así, así. Imaginaros cómo queda todo el árbol lleno de caramelos por todas partes. ¡Precioso! Con el número 4, mi favorita. Y sí, hemos hecho algo alucinante que os va a encantar. Mirad, mirad, mirad. Hemos hecho botas de origami. Quedan así de chulas, ¿veis? Son como unas botas y hay de toda la familia. Estos son los hermanitos pequeños, la hermana mayor, mamá y papá. Y cada uno va a recibir su regalo. Estas botas, bueno, nosotros las hemos colgado así porque nos encanta para ponerlas en la chimenea. Pero lo mismo, en el árbol, con las pinzitas, bota a bota la vais poniendo. ¿Y qué hemos utilizado? Pues nada, muy fácil, nuestros superpapeles de colores, que tenemos de un montón de colores diferentes, para hacer cada una de nuestras botas. Quedan así de chulas y este es nuestro super número 4 que nos encanta. En el 5 seguimos utilizando nuestros papeles de colores, pero esta vez lo que hemos hecho es genial. Hemos cogido unos washi tapes de colores, como estos, y hemos decorado unas pinzas. ¿Veis? Le poníamos el washi tape y luego después cortábamos un circulito y hacíamos así. Este lo hemos llamado pinza bola. Y son las pinzas bolas, que son bolas hechas con pinzas. Y quedan así de chulas. ¿Y qué necesitáis? El washi tape para darle el toque a la pinza. La pinza queda así, ¿veis? Le dais el toque a la pinza y luego el redondel, que corta la bola. Y quedan chulísimas. Y este es nuestro número 5. Y vamos con el número 6. En el número 6 hemos cogido un poco de cuerda. Hemos cogido unas bolas que teníamos por casa, así. Teníamos estas bolas superchulas. Y nuestros papeles de colores. ¿Y queréis ver lo que ha quedado de todo esto? Estas bolas tan chulas. Son así. Y son muy bonitas de colgar. ¿Por qué? Claro, depende de donde lo mires. Depende desde donde la mires. ¡Pum! Va teniendo diferentes colores. Esta pasa lo mismo. Y son así. Son de muchos colorines. Tenéis el link abajo para que veáis cómo es el proceso de que queda así de bonito. Para que se abra por todos los lados diferentes. Con el número 7 seguimos con los papeles. Y hemos hecho estos lazos decorativos del árbol. Con nuestros papeles de colores y la técnica de origami. Hemos hecho estos lazos tan chulos. Coges tu árbol de navidad y le pones unos lazitos. Mirad que chulo. Así de chulo es nuestro número 7. Los lazos de origami para el árbol de navidad. Con el número 8 hemos hecho estos angelitos tan angelicales que son así de bonitos. Son blancos. ¿Cómo los hemos hecho? Bueno, pues con la técnica del abanico. Hemos hecho un abanico grande para la parte de abajo y un abanito chiquitito para arriba. Luego hemos puesto un limpia pipas blanco y la bolita de goma espuma aquí. Esta es como una bolita de corcho, ¿ves? Nosotros las hemos comprado en una papelería. Ha quedado así de chulo y es nuestro número 8. Con el número 9 hemos hecho estas bolas tan impresionantes y preciosas que nos encantan. ¿Cómo las hemos hecho? Bueno, pues hemos cogido washi tape. Hemos cogido un papel cuadrado, lo hemos llenado de washi tape de arriba a abajo, entero, entero, entero. Hemos hecho un círculo, pum, lo hemos cortado y nos han salido estas bolas que quedan súper bonitas en el árbol de navidad. Porque son muy coloridas, ¿veis? Y le dan un toque súper bonito. El número 10. ¿Y qué hemos hecho? Hemos cogido botones, que tenemos estos botones así de colores. Hemos cogido unas cartulinas. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho un círculo con la cartulina por este lado, otro por el este, por el otro lado, así por el pequeño, por el grande y por el pequeño. Y nos han salido estos circulitos. ¿Qué os parecen? Los hemos llenado de botones y han quedado así de bonitos. ¿Veis qué chulo? Pues este es nuestro número 10. Así que nada, ya sabéis, tenéis un montón de ideas. Ángeles, bolas, todo tipo de cosas de origami. Un montón de ideas para decorar el árbol estas navidades. Y que sea de manera casera, que es mucho más chulo y divertido. Porque así lo hacéis juntos en casa, lo termináis y veis vuestra obra de arte terminada en el árbol. Espero que os haya gustado mucho y elijáis algunas de nuestras 10 ideas. No os olvidéis que tenéis los vídeos aquí abajo, todos los links. Queremos vuestro like. Así que no os olvidéis de dárnoslo, suscribiros al canal de Juntines y disfrutar de estas navidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.